Amigo, escúchame, tengo que decirte la verdad Son cosas del amor que a veces nos hacen sufrir y llorar Quiero que me escuches, por favor amigo Quiero que me escuches, por favor amigo Esa mujercita se burló de tu amor Esa mujercita no es la perfecta Quiero que me escuches, por favor amigo Quiero que me escuches, por favor amigo Esa mujercita siempre te engañó Esa mujercita siempre se ha burlado Ahora recién entiendo por qué sentía dolores en la cabeza Por qué me habrá engañado, por qué Tal vez encuentre con sol en otros brazos Ya olvídalo Jaime, esa mujercita no es para ti Sí o no Y si no es ella, ¿quién será? Debes olvidarla Por favor amigo Debes olvidarla Por favor amigo Ya no tomes mucho Por esa cholita Carnaval cojudo No seas cojudo No seas cojudo Carnaval cojudo No seas cojudo Por fecha ya equipas Tu cura capuña Tu cura capuña Hasta tu dinero Se te ha terminado Con todo respeto No seas cojudo Ya olvídala Que dice Ángel Belén de Salcedo Eso es Escúchame lo que te voy a decir Hermoso muchacho ¿Por qué te acabaste? Oiga solterito ¿Por qué te acabaste? Un capuchito y quinto Tu untillada en cama Pantalucha equipas Tu cura capuña Si no me escuchas Escucha a tu madre Si no me escuchas Escucha a tu padre Los buenos consejos Lo que ellos te dicen Los buenos consejos Lo que ellos te dicen Escucha a tu madre Todos los buenos consejos Porque ellos siempre quieren Lo mejor para nosotros Sigamos bailando Sigamos gozando Contigo Rosita Contigo Rosita Esta escalona ¡Ajá! ¡Pandurria y requinto! ¡Eso! 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 Lo que les digo Good Lord ¡El destino! Lo que voy a decir Contigo, usen de la vida ¿Y qué será la vida? Mejor olvidémonos de todas las tristezas y hay que gozar de la vida Vive la vida, gozan la vida, esto es vida Eso chavito, muévete, muévete Contigo, vida, vida mía Vamos, eso es ¡Salud, salud! ¡Gracias!